¿Por qué visitar tu exposición? ¿Por qué nos las recomiendas? Les recomiendo para que vean y viajen a varios lugares al mismo tiempo en un solo cuadrito, que es este cuarto, y puedan ver algunas de las actividades de varias gente de todos los días, desde músicos, pescadores, vendedores de fruta, en fin, ¿no? Entonces es muy simpático poder ver el trabajo de otra gente que está en nuestro camino de todos los días. ¿Tienes una aplicación para, digamos, ampliar esta experiencia de mirar tu trabajo fotográfico de países que síntimos? ¿Dónde se encuentra y qué hace la aplicación? La aplicación es una aplicación en realidad aumentada, que se programó para que se pudieran animar algunas fotos, y puedes bajarla en reneserrano.net diagonal íntimo. Hay dos versioncitas, porque hay para teléfonos un poquito con más capacidad, y hay otra más chiquita que anima nada más una foto. Las dos están para Android, creo en un sistema libre, y por eso las hicimos ahí. Se enteren de lo que se está haciendo sin forzosamente gritar al espectador, esto es México. Lo ven y se ven las influencias foráneas, sin embargo quiero darle tintes de lo que se hace acá.